Y las autoridades de la Policía Nacional Civil investigan si actualmente existe o no una limpieza social en el sector de la Zona 6 Capitalina por el incremento de asesinatos. Tres grupos de investigadores de la Policía Nacional Civil trabajan para establecer si existe alguna agrupación delictiva que está realizando una limpieza social en la Zona 6 de Misco ante el incremento de asesinato de personas. Según autoridades de seguridad, la localización de varios cadáveres envueltos entre sábanas y ataques armados se debe a la lucha de territorio entre mareros. Tomando en cuenta que han habido antecedentes de días anteriores, Policía Nacional Civil a través de la Subdirección General de Investigación Criminal ha designado tres equipos de investigación conformados por personal de inteligencia civil, personal de investigación criminal de delitos contra la vida, quienes juntamente con otras instituciones ya trabajan específicamente en el municipio de Misco para poder determinar cuál o cuáles son las causas de este fenómeno criminal que se está suscitando en esta área de Misco. Hay antecedentes de maras o pandillas por una supuesta rivalidad, por una supuesta pelea de territorio, tomando en cuenta la venta de droga al menudeo. Aquí se dan situaciones donde las personas que en algún momento han fallecido cuentan con un antecedente o que han tenido, pues han sido puestos a disposición de la justicia. Sin embargo, Policía Nacional Civil a través de los equipos de delitos contra la vida conformados ya con otros investigadores, trabaja con base a los informes que ha rendido personal de la Comisaría 16. Esto para poder sustentar las investigaciones y determinar una posible línea donde supuestamente vinculan o señalan a un supuesto grupo que está realizando este tipo de delitos contra la vida. Varios son los cadáveres que se han localizado en diferentes colonias de la zona 6 de Misco. Criminales han dejado mensajes que los vinculan a las víctimas en temas de asesinato, venta de drogas, extorsión y la muerte de algunos se debe a una supuesta limpieza social.